Hoy balbale no bono Hoy maldito la que voy no No se Ejo saque mojna timureko ejo bieno Hoineko, eko esthetiko Hoineko, ejo vineko Hoineko, ejo saqueko su juntoiko Utrame tu que mojra para ti Varo, tata, tata, tata Ula, po, pare, bine toi Jaanou, oi Ke diya, ba, beja, rot, mur, tu poni Nahi ne, jan, turka, holoi Moi, gu, si, jan, tur, e, kula, te, goi Tu poni, jan Jaanou, pa, ujudhi Tu k'k'kha, pa, loat Moe, ka, tha, ho Tei n'i, jan, od, goi Suma, di Tu k'k, du, ga, loat Moe, do, ba, hoote Tu m'o, la, ni Sama Hoy es bule socula, hoy es bule bucukal Hoy es bule loiko nubal, hoy es bule de khatubal Hoy culiko ko thati ho saque, hoy nati mure to'y hobi eno Hoy neko, eko thati ko, hoy neko, eho bineko Hoy neko, eho saque ko su un to'y ko Hoy es bule socula, hoy es bule socula, hoy es bule socula Vina mege bebojjopad, oh vina mege bebojopad Hes soculoi, shayla hae koi to'y, baru koi dili esat Kuli jaare, kuli jaare kesa ghar, ture kumal mitha maat, ture kumal mitha maat Bulaan bole ahi bine, ture ludugat Hoy es bule socula, hoy es bule bucukal Hoy es bule loiko nubal, hoy es bule de khatubal Hoy culiko ko thati ho saque, hoy nati mure to'y hobi eno Hoy neko, eho tatiko, hoy neko, eho bineko Hoy neko, eho saque ko su un to'y ko Hoy neko, eho tatiko, hoy neko, eho bineko Hoy neko, eho saque ko su un to'y ko